Siente la frescura extrema de la nueva fragancia Ice Rock de Old Spice Muchas leches ayudan a cuidar la línea, pero no son tan efectivas si tu problema de figura es causado por el estreñimiento Por eso creamos la nueva Nestlé Suelti con Lactofibras La única leche con fibras solubles que ayuda a mejorar tu digestión limpiando el paso intestinal Libérate de obstáculos, nueva Nestlé Suelti con Lactofibras destapa tu belleza ¡Ay qué bonito día! ¡Ay qué bonita casa! ¡Qué linda tú! ¡Oye ese squirt! ¡Y quita la sed! ¡Verdad que sí quita la sed! ¡Verdad que quita la sed! ¡Verdad, verdad, verdad que quita la sed! ¡Verdad, verdad, verdad! Para acabar con la sed no se puede ser tan dulce Por su sabor no tan dulce Squirt, el auténtico quita sed La comida de hoy será más completa y sabrosa con tostadas onduladas milparreal Prepárelas con algo fresco Puede ser atún, pollo, tinga Las tostadas onduladas milparreal son consistentes, prácticas y deliciosas La comida de hoy será más completa con tostadas onduladas milparreal ¡Gracias! 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 Para acabar con la sed, no se puede ser tan dulce. Por su sabor no tan dulce. Squirt, el auténtico quitased. A la escuela, al banco, aeróbics. Multiplícate con Biometrix, el multivitamínico que te ayuda en tu rendimiento diario. Biometrix te armoniza corporalmente. En las manos de todos los mexicanos, contigo es posible. Chalet, para fanáticos del queso. Te podríamos decir que con mayonesa a la costeña tu familia brincará de gusto. Que con mayonesa a la costeña todo el mundo va a querer probar tu comida. Que con la costeña tu esposo te regalará flores todos los días. Pero para qué exagerar, mejor pruébala. Mayonesa a la costeña, por sabor. Seguimos buscando señoras que se paren el cuello por sus blancos. Señora, ¿cómo están? ¿Con qué lavas su ropa? Con hace. ¿Sus blancos están como para pararse el cuello? Claro. ¿Vamos por una prenda? Venga, ¿qué es lo más difícil de lavar? Sobre todo los cuellos. El esmog, el sudor, los manchan. Horrible. Con hace verdaderamente me los dejan muy blancos. Mi marido se siente muy feliz. Cuando siente sus blancos, dice que es como sentirme a su lado. No puedo parar el cuello, como puedes ver. Ya sabe que el blanco más blanco solo hace. Lo hace. Yo me divertí con estos patines. Pero hoy, tus hijos necesitan ser más hábiles. Por eso Nesquik también cambió. Ahora con Nutriactive B. Un complejo vitamínico que les ayuda a explotar todo su potencial físico y mental. Mamá, tú también échale conejo. Nuevo Nesquik con Nutriactive B. Yo soy todóloga, plomera, consejera y experta en darle color a los que me rodean. Ella es una mujer miscleiro. Bella por dentro y cada vez más bella por fuera. Descubre lo último. Nuevo miscleiro. Ahora con doble acondicionador cuida color. El color penetra profundamente y se mantiene más radiante el primer día. Cada día. Todos los días. Y libre de canes. Tú también lleva por fuera tu belleza interior con el nuevo miscleiro. Y ahora con un kit profesional con guantes mejorados y cinco nuevos tonos profundamente intensos. Como combate el actor del pie de atleta Lotrimín, al contacto. Para combatir el pie de atleta de raíz Lotrimín, exterminador de hongos, al contacto. En voz alta. El rey de los alegrados va a ser un brazo. El rey de los alegrados va a ser un brazo. El rey de los alegrados va a ser un brazo. El rey de los alegrados va a ser un brazo. Por su futuro, todos deben empezar igual. En el Senado reformamos el sistema de educación básica. Así, el gobierno tendrá la obligación de dar educación preescolar de calidad a todos los niños y niñas. Porque estamos de tu lado. En el Senado de la República, damos resultados. Descubre el nuevo Ariel Pureza Silvestre. Ahora la limpieza insuperable de Ariel trae hasta tu ropa el aroma y la frescura de la pradera. Nuevo Ariel Pureza Silvestre. Limpieza superior que se ve y se siente. Encuentra la misma frescura también en Daffling. Presentamos los nuevos tacos de Rancheritos. México los prefiere por su excelente sabor y gran crunch. Además... ¡Voy por agua! ¡Te veo bajo! ¿Expuesta? ¡Para nada! Llegó Secret Rallon, que te permite sentirte fresca todo el día gracias a su máxima protección. ¿Vienes con alguien? Sí. Contigo. Secret Rallon, el secreto de tu protección. El nuevo dragón de frutas llegó de golpe con sus dos sabores, mango y pera. Dragón, el postre divertido, nutritivo, delicioso y hecho a base de frutas. Dragón de frutas, un trancazo de sabor. Te podríamos decir que mayonesa a la costeña es gigantesca. Que con mayonesa a la costeña te vas a derretir de gusto. Que mayonesa a la costeña hace feliz a toda tu familia. Pero, ¿para qué exagerar? Mejor pruébala. Mayonesa a la costeña, por sabor. Aquí están. Son más impactantes que nunca. Super ofertas contra el reloj de Fonsa. Están en toda la tienda y son válidas solo sábado y domingo de 4 a 8 de la noche. Lavadora automática Whirlpool, capacidad 11 kilos de ropa, 8 ciclos de lavado y 5 velocidades. Precio de contrado 9 meses sin intereses, 4,499. Con 9 pagos iguales de 499 pesitos. Super ofertas contra el reloj, solo en Fonsa. Super ofertas contra el reloj de Fonsa. ¿Quieres una piel firme? El programa Garnier Body Tone con esencias de frutas reafirma tu piel en un 2x3. 1. Exfolia y suaviza. 2. Humecta y tonifica. 3. Reduce la piel de naranja. Nuevo programa reafirmante Garnier Body Tone. Garnier. ¡Mmm! Tu ropa si huele rico. ¿Quién está contigo? Ah, es el surrito de 1, 2, 3, pues azul. Yo también puedo ayudarte a dejar tu ropa limpia y con un mejor aroma al mismo precio. ¿De veras? Pues yo me cambio. Tú también cámbiate a 1, 2, 3. La forma más inteligente de lavar. Mmm, y ahora prueba los nuevos aromas de suavizantes 1, 2, 3. Calidad Henkel. Oye, ¿ya probaste la hidrocrema intensiva Pantel? Lo volteas y no se cae. Mira nada más. Esto es algo que no pasa siempre. Te va a encantar que no se te escurre entre los dedos. Sientes que te relajas por completo. Te repara en 3 minutos el año de 3 meses. Se siente rico. La neta, esta es la crema de la crema. Disfruta el sabor de siglos de tradición mexicana en tan solo unos minutos con frijoles lacosteña por sabor. Tu mismo café de siempre mejoró y sigue presente. Cómpralo en la tiendita y llévate una sorpresita. Una llave encontrarás y tu casa estrenarás. Abre, encuentra, legal regala casas. Abre, encuentra, la llave de tu casa. La Constitución en buenas manos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza la aplicación de las disposiciones constitucionales para proteger los derechos fundamentales de los mexicanos. La misión del más alto tribunal de México es resolver las controversias y velar por el equilibrio de las fuerzas del gobierno para el respeto irrestricto de la Constitución. Los 11 ministros que lo integran concentran sus esfuerzos en la resolución de los asuntos de la mayor importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un divorcio menos. Un divorcio menos. Gracias, Pfizer. Mejora tu vida sexual, Pfizer. Consulta a tu médico. Ahora tus abritas son mejores. Tanto que vas a disfrutarlas desde antes de abrirlas porque conquistan tus sentidos. Zabritas tiene las únicas papas con una nueva doble sensación. Aroma y sabor en la misma morrilla. Ahora más que nunca, a que no puedes comer solo una. Este abrazo es porque te damas. Este es por su nuevo aroma. Este otro, por su delicada suavidad. Y este, porque lo sienten como un abrazo tuyo. Así es Bold Plus. Bold Plus. Combina detergente y suavizante para darte más que limpieza. Un plus de suavidad. Y un plus en su nueva frescura. Que se sienten como un abrazo. Bold Plus. Y más que limpieza. Es como un abrazo de mamá. Seres perversos. Adicciones que destruyen. Que no te suceda esto. Silvia Pilar presenta Mujer Casos de la Vida Real. Sábado, 5 de la tarde. Papá, necesito más papel. Te sorprenderías, hija. Con Charmín, podrías usar menos. Porque es hasta dos veces más resistente que otras. Y muy suave. Muy suave. Muy resistente. Cha, cha, cha. De lo bueno, poco. Charmín. Amigos, les habla... Y ahora, ¿cuál es el mío? El mío está ya, cero. El mío también. Y además, mi mamá me lo lavó con suavitel antes del viaje. Suavitel te da la fragancia duradera que te encanta y la suavidad que tú ya conoces. Este es el mío. Aún huele rico. Mami, te extraño mucho. Suavitel, suave como el amor de mamá. Ha pasado el tiempo. ¿Te acuerdas? El primer viaje. Tu boda. Pepe de bebé. Ahora sí me siento vieja. No sé cómo le haces para estar tan bien. Tomo Bedoyecta, una cápsula al día. Mírame. Hoy, como hace 30 años, revitaliza y restaura tu cuerpo con Bedoyecta. Todas las mañanas me aseguro que se tome su Chocomilk. Porque la verdad, uno nunca sabe lo que van a comer fuera de casa. ¿Me dan un chicharrones? Yo por eso le doy una alimentación balanceada y Chocomilk. Si comparas, es el único con 20 vitaminas y minerales del A, B, C hasta el C. Y su sabor a chocolate no lo cambian. Chocomilk tiene todo lo que necesitan para un mejor desarrollo físico y también mental. Nutrición que se disfruta con Chocomilk. Y ahora prueba Chocomilk en su nuevo sabor Chococanela. Siempre hago lo que quiero. Es lo que más quiero. Conseguí lo que quiero. Con Cotex Control, que neutraliza los olores y protege la piel con su exclusiva combinación de manzanilla y aloe vera y su nueva base con extracto de algodón, a diferencia de otras toallas con bases plásticas. Cotex, la comodidad de ser quien soy, siempre. Escucha. Escucha el color de tu voz. Cotex, la comodidad de ser quien soy, siempre. Que los diputados puedan tatuarte o aplicarte piercing sin poner en riesgo tu salud. Cámara de Diputados, 59 legislatura. En concreto, trabajamos para ti. No puede ser. A los de Censao se les ocurrió sacar Censao Guaranaranja. Sí, todo el poder del guarana de Censao, ahora con sabor a naranja. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esto significa para mí más chamba. Ligue por doquier. Se lo salvo a ti. Cuidado con el poder del nuevo Censao Guaranaranja. Censao, libre y contenido libre. La gripa ya no te detiene. Activación. Tano externo de la gloria. Activación. Núcleo de la gloria. Afrinex Repetabs, el antigripal inteligente. 12 horas de alivio prolongado. Laboratorio Scheringplau. ¿Lo pasas, jefe? Estoy enfermo. Sí, permítame. Sí, Ramírez. ¿Que está enfermo? Sí, jefe. Tengo una gripa que creo que... Pero se le oye perfecto. Inconvenientemente rápido. Es enfriol de ahora en tabletas. Laboratorio Scheringplau. Para el café, solo coffeemate. Nada lo hace más suave, rico y cremoso. La piel seca pica. Raspa. La solución, Body Cocoon con microaceites de frutas. Hidrata y nutre profundamente. Búscalo en botella, tarro y spray. Con Garnier Body Cocoon, tú eliges cómo transformar tu piel en un capullo de suavidad. Garnier. Hablemos de mostrar lo que sentimos sin miedo. De borrar las líneas de expresión sin perder la emoción. ¿Pero cómo? Presentamos a New Clinical Deep Crease Concentrate con Bo Heilworks, que combate hasta las arrugas más profundas. Con su tecnología doble acción, relaja y rellena donde más lo necesitas. 93% de las mujeres lo probaron con excelentes resultados. Llama a tu representante Abón y pide doble acción en una sola gota. A New Clinical Deep Crease Concentrate. Toda tu emoción sin líneas de expresión. ¡Popi, no hay papel! ¡Popi, tráeme el Pétalo Sensations! ¡Popi, el papel! Sin duda usar Pétalo Sensations es un placer. Sus ondas acorchonaditas te dan una limpieza mucho más completa. Pétalo Sensations. Cuidando a tu familia. ¡Papi! ¿Otra vez? Pero si te va a gustar mucho la escuela, ¿eh? ¡Papi! Te va a encantar cómo está tu salón adornado, con muchos animalitos. A ti te gustan mucho los animalitos, ¿no? ¡Ay, cómo! Sabemos que nunca pensarás en un seguro de vida hasta que quieras a alguien así. Cuando quieras, háblanos. MetLife México y Teletón, unidos por el amor. Mientras haya niños que jueguen en la lluvia, padres orgullosos de sus hijos y abuelos que cuenten historias, habrá chocolate abuelita. Porque desde siempre, pocas cosas unen tanto a la familia como una humeante taza de chocolate abuelita. Calor de hogar. Los dioses monstruos nunca antes vistos. Solo en Chocas Shiny, edición especial. Lánzalos y serás invencible. Chocas, arrasa con todo. Este moretón fue la última liquidación. Una loca que quería llevar los zapatos que yo había visto primero. Libre de ver las cosas a tu modo. Libre de pintar en donde quieras. Libre de encontrar lo que has buscado. Y de llegar a donde nunca imaginaste. Libre de saber que sigues siendo libre. Libre de calorías. Libre de vivir. Coca-Cola Light. 100% libre. Nuevo fabuloso Pasión de Frutas. Hola mi amor, ya llegué. Extenduta un fresco arrebato de pasión. ¡Cocas, como puede mi fabuloso! Todo queda más genial que yo lo lo so. Nuevo fabuloso Pasión de Frutas hace feliz a tu nariz. Este fin de semana, ven de fiesta al Distrito Federal. Goza como nunca la cultura, los deportes, los espectáculos y la diversión. Muchos hoteles te ofrecen grandes descuentos. ¡Te esperamos! No estarás de fiesta en el Distrito Federal. ¡Dios daré orgullo y felicidad! Había una vez una pequeña casita en la campiña suiza. Una doncella entró y vio tres cremas. La primera crema tenía un aroma desagradable. La segunda, grasosa y pegajosa. La tercera, la nueva Santix Suavidad de Seda, resultó perfecta. Su piel reseca se volvió suave como la seda. Entonces, ella descubrió que era parte de una completa línea de crema de Santix. Y desde ese momento, sintió la suavidad en su piel por siempre. La suavidad es tuya. En secreto suizo, Santix. En Banamex cumplimos 120 años y lo celebramos contigo con la nueva tarjeta de acceso. Una cuenta de ahorro más accesible que abres con solo 500 pesos y te da los mejores rendimientos desde que la obtienes. No necesitas tener un saldo mínimo y además no te cobra comisión por manejo de cuenta. Cuenta de acceso. Tu acceso al ahorro. Con Banamex lo tienes todo. Coro por ella. ¿Sabes por qué prefiero Preference L'Oréal? Porque es el color perfecto. Colorantes de alta resistencia que no se desvanecen y prolongan la duración del color. Para mí, ninguno es tan fiel. ¿No es maravilloso? Además, cinco semanas de acondicionamiento continuo para un color brillante por más tiempo. Rojos resplandecientes, castaños radiantes y rubios luminosos. Color perfecto que no se desvanece y brilla por siempre. Preferences de L'Oréal Paris, porque tú lo vales. Despierta por completo con el sabor de Nescafé clásico. El único que concentra toda la energía del café 100% puro. Empieza tu día con Nescafé clásico. La gripa ya no te detiene. Activación. Carna externa de la veranjera. Activación. Únculo de la veranjera. Afrinex Repetabs, el antigripal inteligente. 12 horas de alivio prolongado. Laboratorio Sherimplau. ¿Lo pasas a ese jefe? Estoy estrés, ¿no? Sí, permíteme. Sí, Ramírez, que está enfermo. Sí, jefe. Tengo una gripa que creo que... Pero se le oye perfecto. Inconvenientemente rápido. Desenfríó el D. Ahora en tabletas. Laboratorio Sherimplau. Pulgas. Si te gusta la tecnología, destapa Cass y 7-Up y gana millones de refrescos. O envía un mensaje desde tu telcel con el código de la tapa al 73774 y entra en rifas de miles de celulares Samsung. Dinero en efectivo y más. Refresca tu mundo con 7-Up y Cass. Por su absorbencia, resistencia y tamaño ideal, las servilletas LIS son las más rendedoras. Servilletas LIS te dan mucho más. ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, todo va a salir bien. Solo hay que echarle muchas ganas. Como dice mi papá, oye, no quiero que te sientas mal. En serio, yo me voy a poner bien para poder jugarlos contigo, ¿va? Va. Ahora puedes actualizar la dirección de tu credencial para votar en cualquier módulo de tu estado y después recogerla ahí mismo. Estamos más cerca de ti. Tu credencial para votar es la llave de la democracia. IFE. A Carlitos le encantan los colitos. Pero hoy, para sorprenderlo, le voy a poner una latita de media crema Nestlé. Mi secretito. Bicuada con los cubitos de queso, se hace una crema que le dan una consistencia y sabor únicos para mejorar mi comida del diario. De los expertos de Nestlé, media crema Nestlé. El asiento en mis platillos.